El único suficiente para los pacientes, un único suficiente para los pacientes, no posilgan, unidades dignas, no posilgan. Unidades dignas, no posilgan, no posilgan, nos escuchan, vamos compañeros, fuertes, queremos soluciones, no simulaciones, queremos soluciones, no simulaciones, no más engaños, no más engaños, como cada año. Fíjense, usuarios que han ido a nuestras unidades y en qué le llamamos unidades de salud, son unas posilgas en las que estamos trabajando nuestro personal. Señor presidente, sé que siempre apoyar en salud y a estas autoridades municipales que vayan a conocer nuestras posibilidades. Queremos soluciones, no simulaciones, queremos soluciones, no más fuertes, queremos dedicamentos, no más fuertes, queremos dedicamentos. ¡No más fuertes, no más fuertes, queremos soluciones, no simulaciones! Queremos soluciones, queremos soluciones, queremos soluciones, no simulaciones.